Y seguimos con el director ejecutivo de EDUCA, Darwin Caravaggio, quien expresó que el país avanza en el nivel de aprendizaje, pero que no se está acorde con las inversiones que se están haciendo. Manifestó que esa institución apoya y colabora la iniciativa dominicana por una educación de calidad. Como todo proceso revolucionario, hay luces y algunas sombras. Claramente hay un avance significativo y pensemos en todos los estadios del sistema. En la primera infancia, la definición de una política es claramente una de las luces. Tener claro que asegurar la incorporación temprana de los más pequeños es una apuesta de calidad y necesaria para la República Dominicana. Es un gran encierto. La sombra de eso es que los niveles de cobertura todavía son muy bajos. Aplaudió la decisión del ministro Andrés Navarro de realizar unas inspecciones en las escuelas.